¡Continuamos! ¡Claro que sí, no parezca lo siguiente tema para que le sigan zapateando bonito! ¡Se llama el Torito Oaxaqueño! ¡Vamos a bailar! Como suena la presencia musical en México de Canús Rivera ¡A toda banda! ¡Sí, señor! Los reyes de la banda de Vierto La presencia musical de México ¿Cómo la bailan? ¿Cómo la bailan? ¡A toda banda! Y esa noche no pude faltar el saludo para la señora María Juana Y el señor Pedro Cruz Hernández Allá en Quicalango, chicos, de Pepecuera Cruz ¡Ahí está el saludo! ¡Báilense la bonita copa! Quiero enviarle un saludo muy cordial para la gente linda Allá desde Costolapa, Tamasuchales, San Luis Potosi Un saludo para mi compa Juvencio Allá desde el Meritito Saludos, saludos, saludos ¡Eso, eso, así, así! ¡Levantando por madera esta noche, copa! ¡Claro, claro! Vamos a enviarle saludos a los otros amigos de Rotón de Radio Saludos, allá estamos un chale Radio Reina, Plastigante del Escuadrante Federico Y la señora Pati Mejía Saludos, saludos No puede faltar el saludo a los amigos Ahí está más un chávez a Luis Potosí, sí señor Bailando, bailando Ándale, a mí vamos a hacerle saluditos A los amigos del staff técnico Para Julio, para Luis Para el Juanjo, saludos, saludos Echale a mi Giovanni, saludos, saludos Y para mi compa El gran chofer de la presencia musical de México El señor Luis Piña, saludos, saludos Gente linda del estado de Michoacán Bien, claro que sí mis amigos Estos son los temas que traen la presencia musical de México Como siempre, siguiendo la huella Ándale, pero sin antes que nada Quiero enviarles saluditos muy cordiales Por ahí, para nuestros grandes amigos y cultores de radio Allá de Tamazunchale, San Luis Potosí Para la señora Pati Mejía y Federico Ándale pues, saluditos, saluditos Para toda la raza bonita de por allá De Tamazunchale, San Luis Potosí Ándale pues, nosotros seguimos avanzando Porque tú lo pediste esta noche A ver compadre Güero, ¿qué tenemos por ahí? Claro que sí, un padre Carlos Esta noche, vamos a continuar con más temas Bailando, sigan disfrutando Qué bonito suena la música de banda de viento De la presencia musical de México Hoy, grabando la producción número 6 En vivo, en vivo, solamente para ti AGM Records Tampico, Tamaulipas Como a ti te gusta, claro que sí, continuamos